Donnarumma despedirá a Navas, Sergio Ramos, monstruo, el Real Madrid prepara 60 millones de euros por Kylian Mbappé y además el caso de Aminata de Aloy Keira Hanraoui da un giro de 180 grados. Ya es un poco tarde pero estamos muy contentos y muy emocionados y teníamos muchas ganas de hacer un flash ruge blue que este es de los vídeos que más me gusta hacer pero a veces no hay el tiempo pero hoy sí. Además aprovechando que hay notas muy interesantes y muy picantes. ¿Y por qué decimos que Sergio Ramos es un monstruo? Bueno nosotros no lo decimos, lo dice el traumatólogo especialista español el doctor Pedro Luis Ripoll que se ha sentado a analizar y a opinar el caso de la lesión del internacional español y tras su exhaustivo análisis nos revela de que este tipo de lesiones a muchos otros jugadores ya los hubiera retirado pero que Ramos es especial ya que su mentalidad es muy fuerte y le ve mucho buen futuro para recuperar la lesión y prevé que el jugador va a recuperar su nivel en dos o tres meses y se refiere a su máximo nivel. Además opina que en la medicina del Paris Saint Germain él está en muy buenas manos entonces él dice que es un monstruo por su gran mentalidad y nosotros estamos de acuerdo. El Real Madrid empieza a hacer su ahorrito por Kylian Mbappé y parece que finalmente van a lograr su objetivo de deshacerse de Gareth Bale con lo cual prevén ahorrar una cantidad de salario de 30 millones de euros por año. Entonces ahora sí que se van a poder deshacer de este jugador ya que su contrato vence en junio de el 2022. Además que pues ya están pensando en deshacerse también de Isco que les estorba un poquillo que está apestado al igual que el caso de Marcelo. Marcelo se ahorrarían 18 millones de euros y con Isco 13 lo cual da una cantidad de alrededor de 60 millones de euros que ya están guardando para empacarlo y ofrecérselo. Manos llenas a Kylian Mbappé. Gianluigi Donnarumma despediría o se acorrería a el legendario Keylor Navas legendario. Todo esto según Mino Rayola que es sí el representante de Gianluigi Donnarumma. Pues claro es su muchacho le echa porras y saca la matraca. Es natural. En una entrevista con el medio Icon Spots el agente revela o más bien yo diría va a llorar y cuenta que le dice Gianluigi Donnarumma a Mino Rayola que pues algo así como que Keylor Navas me molesta, no perturba mis actuaciones, pero pero a mí sí me perturba en lo personal. Y bien pareciera una obviedad y una nota intrascendente pero es perfecta para un tema que quiero tocar y esto le va a gustar mucho a los fans de Keylor Navas y a los de Donnarumma también porque otra vez se vuelven a abrir los micrófonos a Mino Rayola y a Gianluigi Donnarumma para hacer una campaña de que él se quede con la titularidad del PSG lo cual a mí se me hace irresponsable y penoso, irresponsable pensando en el equipo ya que tendría que quedarse con la titularidad el que mejor lo haga, el que mejor cifras tenga. Nosotros hablando de cifras hicimos un vídeo donde comparamos a los dos porteros, lo dejo en comentario fijado y se ve ahí quién es el mejor comparándolos en las condiciones de igualdad que más nos permitió nuestro análisis y decimos que penoso porque ya es el año 2021 por Dios, no es posible que se sigan valiendo de estas artimañas de ir a llorar a los medios de comunicación para quedarse con un puesto titular. Subrayo, Donnarumma tiene la suficiente calidad para hacerse de la titularidad en el Paris Saint Germain incluso para en algún punto de la vida. Sobrepasar a Keylor Navas no necesita ir a llorar a los medios de comunicación y hacer una campaña mediática y lo cual también es triste para Keylor porque le faltan medios de comunicación Keylor, abra una red social, publicítate. Este mundo ya está muy salvaje y hay que promocionarse marketing Keylor Hey, oye tú, ¿ya estás suscrito a este canal? Vamos al caso de Keira Hanraoui y Aminata Dialó Quiero empezar pidiendo una disculpa a Aminata Dialó ya que en mis vídeos pasados yo había llegado a la conclusión de que muy probablemente, y qué bueno que dije muy probablemente, ella era la autora intelectual del atentado que sufrió Keira Hanraoui aquella noche del 3 de noviembre. Bien, este caso ha dado un vuelco muy inesperado. Nos habíamos quedado en que habían liberado sin cargos a Aminata Dialó. Keira Hanraoui había seguido en silencio, no había querido declarar, tanto como la una como la otra no viajó ni a León ni va a viajar a Madrid para el partido de mañana y además tampoco fueron convocadas para el partido contra el mismo Real Madrid en el Parque de los Príncipes. Lo cual apuntaba y era una muy mala señal para Diallo porque, oye, si ya la fiscalía del barrio de Versalles determinó que por el momento no tienes ningún cargo, pues oye, rápido, integrarte al equipo y retoma tus actividades. Es un poco sospechoso, entiéndame, aquí analizamos y nos atrevemos y decimos. Pero nadie se esperaba de que a raíz de las amenazas de la persona cercana a Aminata Dialó, capturada a las afueras de León, que se presume era la persona que golpeó a Keira. Pues la policía tuvo que hacer peritajes a los teléfonos de las jugadoras que recibieron amenazas de esta persona que ya les estaba diciendo anteriormente. Ahora recaba los teléfonos los investigadores y se dan cuenta que el chip del móvil de Keira Hanraoui está a nombre de Eric Avidal, el ex Barcelona. ¿Y qué pinta Eric Avidal en todo este asunto? Pues bien, resulta que en la época donde Keira Hanraoui jugaba para el Barcelona, el director deportivo era pues Eric Avidal. Entonces ya levanta mucho la sospecha y en mi opinión muy probablemente porque este tipo de casos de infidelidad son mucho más comunes, estadísticamente muy plausibles, muy comunes, más de que lo que se pensaba que había hecho Aminata Dialó, de ir a palear a su compañera de profesión para abrirse camino y quedarse con la titularidad del PSG y la selección francesa. Bien, esta es una teoría mucho más común y mucho más plausible, ya que ¿qué demonios tiene que estar a nombre de Avidal el chip del móvil de Keira Hanraoui? Muy probablemente fue un regalo porque, pues por más que haya sido un teléfono empresarial, pues no lo pones a nombre del director deportivo. Quizá esos chips estén a nombre del jefe del departamento de tecnologías de la información o de telecomunicaciones o ya de pérdida del presidente de todo el Barcelona, que haya sido quien firma la factura en el contrato con la telefonía. Pero, pues primero, yo creo que ese móvil lo compró Avidal a Keira Hanraoui, era personal, no era de trabajo, no era empresarial. Entonces, pues todo apunta a que la esposa, llena de celos de Avidal, pues ajustó cuentas con Keira Hanraoui y Aminata Dialóo, pues estuvo en un lugar malo, a la hora mala. Entonces, todo encaja. ¿Por qué uno de los dos agresores que se bajaron del automóvil no apalearon a Aminata Dialóo? Pues porque el objetivo era que ir a Hanraoui. Pero no para un asunto deportivo, sino más bien un asunto personal del corazón. Y pues bien, para mí este misterio ya está resuelto, pero bien, al día de hoy va a declarar Eric Aridal tanto su esposa, ha declarado su abogado. Entonces, pues la investigación va por ahí. Los únicos dos eslabones que no quedan claros en este caso, un poco en contra de Aminata Dialóo, es de que, primero, ¿por qué no ha sido reintegrada al equipo si es muy inocente? Número dos. No se ha explicado qué relación tenía con la persona agresora detenida en Lyon. Y además, ¿por qué Keira Hanraoui no ha salido a declarar? Oigan, medios de comunicación, dejen a mi compañera. Ella no tiene nada que ver y la deja retomar su carrera futbolística, que ya le urge porque, pues, ahorita ya está muy maltratada Aminata Dialóo por los medios, lo cual se me hace muy, muy, muy injusto. Y reportan de que esto también le ha afectado mucho, mucho, pues, a sus padres. Uff, ¿qué caso? Bien, pues, estas son las noticias que tienes que saber. Mañana, el análisis, hay un previo del partido del femenil contra Real Madrid, que está muy bueno, está muy divertido. También, pues, da like, suscríbete y todas esas cosas que nos harán el canal de YouTube más glorioso, majestuoso y grande de toda la plataforma, a menos del PSG. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!